¿Quieres aprender cómo hacer videos 3D? Este video es para ti. Si has visto otros videos míos sobre cómo funciona 3D o cómo hacer fotos en 3D, entonces puedes continuar con este video, de lo contrario te sugiero que vayas y visites los videos anteriores. Cuando explicamos cómo hacer fotos 3D lo hicimos con una sola cámara, tomamos una foto que iba a ser para el lado izquierdo y luego tomamos otra foto que iba a ser para el lado derecho. Desafortunadamente esto no lo podemos utilizar para hacer video 3D porque tenemos que estar tomando video simultáneamente. Hay dos formas básicas de hacer video 3D, la sencilla y la complicada. La sencilla involucra comprarte una cámara 3D. Hay varios modelos de cámaras 3D, Panasonic, JVC, Sony, Fuji ofrecen distintas opciones y distintos precios de cámaras 3D. Estas cámaras tienen dos lentes pero no se pueden mover. Entonces tienes poca libertad. Tus videos 3D seguramente se van a ver bien, pero no vas a poder experimentar. Si tú tienes una de estas cámaras que tienen dos lentes y graban en 3D, entonces la tarea va a ser mucho más sencilla porque vas a grabar un solo video, pero la mitad izquierda de tu video va a ser el contenido para tu ojo izquierdo y la mitad derecha de tu video va a ser el contenido para tu ojo derecho. En cambio, si te interesa experimentar un poquito más con tus videos, te recomiendo que te vayas al método complicado que implica tener dos cámaras normales pero idénticas. Primero debes de tener un tripié y luego tienes que hacer alguna especie de plataforma especial para colocar tus dos cámaras. Tus dos cámaras las debes de poner de manera que verticalmente estén alineadas y tú puedes decidir la distancia entre las cámaras. Entre más cerca estén las cámaras, menos efecto 3D y entre más alejadas están las cámaras, más exagerado el efecto 3D. Yo sugeriría que empieces con una distancia como de unos 7 centímetros, 6 o 7 centímetros, que es más o menos la distancia entre nuestros ojos. Entonces el efecto 3D que vas a crear es un efecto muy similar a lo que nosotros vemos. Hay otra decisión importante que tomar además de la distancia entre las cámaras y es el ángulo entre ellas. Puedes hacer que el eje de las dos cámaras converja y entonces en el objeto que tú estés grabando donde el ángulo converge, ese objeto se va a ver sobre la pantalla. Todos los objetos que estén antes de ese objeto van a aparecer como que salen de la pantalla y los objetos que están atrás van a aparecer como que están atrás de la pantalla. Sin embargo, cuando tú pones tus cámaras en un ángulo de esta manera, normalmente creas una distorsión en las orillas y eso afecta el efecto 3D. La gente puede no gustarle el contenido. Entonces la segunda opción es poner las cámaras en paralelo. El problema cuando tienes las cámaras en paralelo es que el eje converge en el infinito. Esto quiere decir que todo lo que tú grabes va a saltar de la pantalla. Normalmente uno lo ve como divertido, cosas que saltan de la pantalla, pero para ver una película o un video en 3D y que estén saliendo cosas de la pantalla, todo esté saliendo de la pantalla, es muy incómodo y muy molesto. Entonces tienes que hacer un poco de procesamiento. Ya una vez que capturaste el video, tienes que ir a la computadora y modificar ese contenido. En un siguiente video les voy a explicar, ya que capturaron el video, cómo procesarlo. Ah, una cosa muy importante. Nunca deben grabar objetos muy cercanos. La reglita básica, y no les voy a explicar por qué, simplemente les voy a dar una regla básica, experimental, digámoslo así, es el objeto más cercano a sus cámaras 3D debe estar 30 veces más alejado que la distancia entre cámaras. Esto es, que si la distancia entre mis dos cámaras es de 10 centímetros, entonces el objeto más cercano que yo puedo grabar debe estar 30 veces 10 centímetros, es decir, 300 centímetros o bien 3 metros. Entonces, si la distancia entre mis cámaras es de 10 centímetros, yo voy a grabar cosas que estén a 3 metros de distancia o más lejos. Si la distancia entre mis cámaras es de 5 centímetros, entonces quiere decir que puedo grabar objetos que estén a metro y medio de distancia o más lejos. Esas son algunas reglitas básicas. Si les interesa este video, voten con pulgar arriba, suscríbanse al canal, dejen comentarios y entonces pronto esperen videos sobre cómo editar 3D, cómo editar videos 3D y cómo poder subirlos a YouTube. Soy Lino Coria, gracias por verme.